El nuevo plan económico de la señora Mamala Harris, y ojo, no estoy siendo irrespetuoso. So they call me Mamala. They call me Mamala, lo dijo ella misma. Pareciera que lo hubiese escrito Don Ramón, del Chavo del Ocho. ¿Cómo te quedó el ojo? Écheme lo que ha escrito, échimela. Ella propone aumentar no uno, sino varios impuestos. Ahora, a este plan se está tratando de vender a la gente aquí en los Estados Unidos, que es solamente para los multibillonarios, solamente para los Bill Gates y solamente para los Elon Musk. Y que en verdad no tiene ningún efecto en la clase trabajadora, ni va a tener ningún efecto en la clase media, ni en la clase baja. Miren, cuando ustedes escuchen decir que este plan es sólo para los billonarios, para que ellos paguen más, les están mintiendo. En este video te voy a explicar cómo esta propuesta va a afectarnos a todos. A los bienes raíces, a tus planes de retiro, sea un IRA, un Roth IRA, un 401k. Incluso va a afectar los precios que vemos en el supermercado. Todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos nos vamos a ver afectados bajo el plan que propone la señora Mamala Harris. Y antes de que hablemos sobre sus brillantes propuestas, yo necesito que ustedes entiendan algo. En ningún momento Mamala ha mencionado reducir gastos. En ningún momento ha mencionado tratar de balancear un presupuesto. Yo creo que todos ustedes estarían de acuerdo conmigo de que no sólo es ponerle más taxes a la gente, sino también bajar el gasto público. Pues ella pretende dejarle esa responsabilidad a todos los demás. Proposal número uno de la señora Mamala Harris y su brillante plan económico. Mamala propone impuestos sobre ganancias no realizadas. Y quizás algunos de ustedes se estarán preguntando qué es ganancias no realizadas. Pues imagínate que tú compras algo, una lata de Pepsi Cola, por ejemplo, y esta Pepsi Cola te costó 100 dólares. Y al pasar un año, esta Pepsi Cola ya no cuesta 100 dólares, sino que cuesta 300 dólares. Tienes una ganancia no realizada de 200 dólares. Esos 200 dólares es prácticamente un dinero que no existe, que solamente existe en papel, en contabilidad. Porque tú no has vendido esta lata, no tienes esa ganancia en tu bolsillo. Tienes el producto, puede valer ahora 200 dólares más, pero no lo has vendido aún. Esa ganancia es una ganancia no realizada. Ahora imagínate que no es una lata de Coca-Cola, sino acciones de una empresa o una casa, que con el tiempo aumentan de valor. A pesar de no haber vendido ni la lata de Coca-Cola, ni la casa, ni las acciones que han aumentado de valor, Mama la propone que deberías de pagar impuestos sobre ese valor ganado, como si ya tuvieses obtenido ese dinero. Ahora, esta idea por arriba puede sonar muy bien porque solamente se le va a cobrar a los millonarios o a los billonarios, pero cabe destacar algo, que dependiendo de dónde vivas aquí en los Estados Unidos, California, New York, New Jersey, inclusive la Florida, donde las casas son carísimas y se está poniendo peor con esta inflación, esta propuesta pudiese aplicarte o pudiese aplicar para ti. Pero además, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que esto podría afectar a los inversionistas y los riesgos que la gente estaría dispuesta a tomar? Y ya yo les voy a dar un ejemplo. Muchas veces los inversionistas necesitan tener cierta flexibilidad para decidir cuándo vender sus activos. Y este tipo de impuestos podría forzarlos a vender sus activos antes de tiempo solo para poder pagar los impuestos. Y otra vez les repito, esto incluye casas, esto incluye todo tipo de activos. Esto afectaría sobre todo a los inversionistas de negocios pequeños. Todas las personas que tienen negocios saben que hay oportunidades o necesidades donde tienes que tener cierta flexibilidad para poder decidir cuándo vender tus activos. Y este tipo de impuesto pudiese forzar a las personas a vender sus activos antes de tiempo solamente para poder pagar los impuestos. A mí nadie me puede decir que esto no frenaría la economía. Nadie. Porque pondría a muchas personas, grandes o pequeños, a ser más cautelosos y a no querer asumir ningún tipo de riesgo. Ahora, lo que más me preocupa es que ella tiene medidas y planes para taxear un dinero que ni siquiera tienes. ¿Ok? Ella te quiere taxear sobre un dinero que tú ni siquiera tienes. Pero la propuesta no dice ni una sola palabra sobre las pérdidas. ¿Qué pasa si el primer año mi Coca-Cola sube de 100 dólares a 300 dólares y después al segundo año va de 300 dólares a 50 dólares? Yo tuve una pérdida ahora de 50 dólares. ¿Quién me va a devolver ese dinero que se perdió? ¿Cómo se va a calcular eso? Tú me has hecho pagar dinero que no tengo, me has puesto un impuesto sobre un dinero que yo no he recibido, me lo vas a devolver cuando yo tengo una pérdida de 50 dólares. Dentro de esta propuesta no hay ningún tipo de mención sobre estas cosas. Como siempre esta gente disparando de la cadera. Ahora, muchos comunistas socialistas dirán, bueno, estos impuestos son solamente para los millonarios. O dirán, bueno, tienen más que paguen más, no importa si son millonarios o no, eso no me va a afectar. Déjame decirles, por favor, que no sean tan bestias o, como diría mi esposa, no sean tan inocentes. Ustedes saben cómo comenzar los impuestos aquí en Estados Unidos. El 1% de la gente que más ganaba pagaba un 7% de impuestos. De toda la población, el 1%, escúchese bien, el 1% de la gente pagaba solamente 7% de impuestos. ¿A dónde voy con esto? Tenemos muchísimos ejemplos donde una vez que el gobierno acostumbra a un grupo pequeño a algo, terminan aplicándoselo a todos los demás. Y si no me creen, miren cómo pasamos ahora del 1% que más gana a pagar un máximo de 7%. Ahora todos pagamos taxes. Incluyendo en el dinero que recibes de Social Security. Y los taxes van de un 10% a un 37%. Y si tienes la asquerosa suerte de vivir en un estado como California, estamos hablando de que pagas inclusive hasta un 48% en impuestos. Que no les quede ninguna duda que en esta primera propuesta habría recortes de capital para todos y de todo. Y además te pone en una posición donde prácticamente no eres dueño de tu activo porque tendrías que venderlo para poder pagar impuestos. Proposal número 2 de la señora Mamala Harris. Aumento de los impuestos corporativos. Otra grandiosa idea que se las quieren vender a la gente como que solamente para las corporaciones. Ya te voy a decir cómo te va a afectar. En esta maravillosa idea, el aumento de la tasa de impuesto corporativo pasaría del 21% al que está ahorita a un 28%. Ahora, hay muchos ilusos allá afuera que se comen a cucharadas los vómitos que dice esta señora. Y honestamente, yo creo que ni ella ni ninguna de las personas que la siguen a ella tienen la menor idea de cómo funciona economía. Creen que ellos pudiesen generar más ingresos para el país y ayudar a distribuir mejor la riqueza aumentando este impuesto a las corporaciones. Porque este movimiento que ella está apoyando, lo que quiere es que la gente pague más taxes, todos, para financiar más proyectos sociales que no se dan, proyectos de infraestructura que no se han dado, proyectos para inmigrantes que tampoco se han dado. Que ojo, ya tienen cuatro años de tratar de hacer y no han logrado nada porque ni han ayudado a los inmigrantes, porque ni han crecido proyectos que benefician a la sociedad y la infraestructura está igual o peor. Pues esta gente no termina de entender que estos impuestos corporativos, llevarlos del 21 al 28%, lo que pudiese es discourage, desentivar la creación de nuevos negocios y hace más difícil el crecimiento de las empresas pequeñas. Y todos sabemos lo crucial para la economía que son estas empresas pequeñas, son la vida de este país. Pues se les va a ser aún más difícil crecer. Si las empresas, corporaciones tendrían que pagar más impuestos, no tendrían o no habría un incentivo para expendirse, para crecer. Y peor aún, yo recuerdo la época de Obama. Muchas empresas o corporaciones se irían del país, se irían a otros países donde las reglas fiscales son mucho más amigables. Pero bueno, vamos a suponer que nadie se vaya, que se queden. Cosa que todos sabemos que ha pasado en el pasado, muchas de estas empresas han ido, vamos a suponer que se queden. Vamos a darles el ejemplo de cómo nos afectaría a nosotros. Déjenme decirles el primer secreto de lo que pudiese pasar. Algunas empresas lo que harían es aumentar los precios de sus productos y sus servicios para poder compensar este nuevo aumento, para poder compensar este nuevo impuesto. También, lo más probable es que vayan a despedir gente. Adiós trabajos. Y otra vez vuelve el consumidor a ser afectado. Y otra vez vuelve a ser la clase trabajadora afectada. Y otra vez vuelve a ser las familias de ingresos medios e ingresos bajos afectados. Este cuento ya yo lo he escuchado antes. Ahora, quiero dejarles algo bien claro. Yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy en desacuerdo con que estas corporaciones paguen su parte. Estoy de acuerdo. Hay que taxearlos. Tienen que pagarlos justo. Pero tiene que ser también medido, balanceado. Que obvio, ni mamala, ni la que los rodean saben qué hacer. Y otra vez, a mí no me extrañaría en lo más mínimo que esta señora no sepa ni ella misma lo que está diciendo. Si ella quiere hacer una reestructura, si ella quiere aumentar estos impuestos, tiene que buscar un plan para que las empresas más pequeñas no terminen soportando un mayor o la mayor parte de la carga fiscal. Porque allí sí vas a tener el verdadero problema de desigualdad llevando a muchas empresas a la quiebra. ¿Y cómo se vería esto? Bueno, las empresas grandes como Nvidia, Tesla, Amazon, Facebook, etc. Con muchos recursos van a poder optimizar sus impuestos, ¿ok? Van a poder seguir creciendo o de repente no crecer, sino offset impuestos. Mientras que las empresas en pequeñas, donde muchas de estas empresas trabajan y luchan solamente para poder sobrevivir. Propuesta brillante número 3. Ah, pero es que no es suficiente. Porque al mismo tiempo que ella propone aumentar los impuestos sobre las ganancias no realizadas, también está proponiendo poner nuevos impuestos, aumentar impuestos sobre ganancias de capital a largo y a corto plazo. No, Robin, eso no me afecta a mí. Sí te afecta a ti. Las primeras dos veces te dije cómo te iba a afectar. Déjame explicarte cómo te va a afectar aquí también. Pero primero, señores, aquí no hay cómo salvarse. No tienen forma, aquí no hay forma alguna de invertir tu dinero ni dónde estacionarlo. Aquí la idea de esta gente es simplemente taxiarte. No sé si te están dando cuenta de lo que está proponiendo esta gente. El caso es que bajo esta propuesta, ella propone que las ganancias o inversiones a largo plazo también lleven impuestos cuando vendas tus inversiones. Y como los prometí, ya les voy a decir cómo te va a afectar esto. Y muchísimo. Pero otra vez, quiero que les quede bien claro que estas propuestas las están vendiendo bajo la bandera de reducir la desigualdad económica. Cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo. Pero en muchos casos no. Porque quieren utilizar este dinero. Quieren redistribuir la riqueza acumulada invirtiendo en cosas que no nos ayuda como sociedad. Por ejemplo, porque no hay una redistribución de riqueza acumulada invirtiendo en los colegios. Ah no, allí no, ¿verdad? Para eso sí no hay dinero. Y no quiero entrar en temas sociales, ¿ok? Pero yo quiero que vean por dónde va esto. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando apliquen este nuevo impuesto? Sin duda alguna, esto va a generar una volatilidad en los mercados inmensa. Afectándonos solamente a los billonarios malvados, sino también a los pequeños inversionistas. ¿Quiénes son los pequeños inversionistas? Tú. No, yo no soy un inversionista. Yo tengo un trabajo. Yo lo que voy es a mi trabajo de 8 a 5 a 4. No sé cómo es. Y yo tengo mi retiro, mi IRA, mi 401k. Y ya, yo no soy inversionista. Los trabajadores que dependen de sus ahorros e inversiones, como un 401k, un IRA, un Roth IRA, entre todos, cualquiera que sea el método en el cual tú estás ahorrando, invirtiendo para tu futuro, para asegurar tu futuro, son inversionistas. Son inversionistas a largo prazo. Trabajadores que ahorran para su retiro o para una emergencia, se lo estoy repitiendo otra vez, en cualquiera de estos programas, un IRA, un 401k, un Roth IRA, un SEP IRA, lo que quieran. Un 519, el que sea, cualquiera de este tipo de cuentas. Cuando tú estás invirtiendo ahí, tú te conviertes en inversionista. Cuando tú estás ahorrando allí, lo que pasa es que ellos intencionalmente utilizan la palabra inversionista para hacerle creer a la mayoría de la población de que esto no aplica para ellos. Y sí, aplica para todos nosotros. Pero quiero darles un ejemplo para que vean cómo te va a afectar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si le dicen a alguien como Musk, Bezos, Zuckerberg, otra vez, que tienen que pagar impuestos? Que tienen que pagar más impuestos sobre estas ganancias. A Buffett. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Van a salir a vender sus acciones? ¿Y qué creen que cuando todas estas personas agarran y vendan todas sus acciones, o la mayoría, o solamente un fragmento de lo que tienen, obvio van a caer de precio las acciones? Adiós tu 401k. Adiós tu IRA. Adiós cualquier tipo de inversión en la que estabas guardando tu dinero. Están viendo cómo todas estas medidas, y acá hay otras que son inclusive peor, pero no las estoy incluyendo porque lo que quiero es tratar de hacer, enfocarme en estas tres primeras. Miren, el cuentico, la cancioncita de que solamente se le va a cobrar a los billonarios, suena muy atractiva. Que por cierto, es una tragicomedia, es cómico, porque todos estos demócratas son multimillonarios o billonarios. Bueno, pero eso lo voy a dejar yo para otro video. Pero lo que quiero que vean es lo importante de entender las verdaderas consecuencias que esto va a tener para todos. Y se los resumo de esta forma. El pagar más impuestos, el taxear, cuánto dólar Kamala consigue, va a poner en jaque a la economía de este país. Va a desacelerar, va a desacelerar, va a desentivar la economía de todos. Pero la segunda, que aún me parece peor, es que en estos últimos cuatro años, quiero que se sienten a pensar qué han hecho Biden y Harris con nuestro dinero. Porque es nuestro dinero, somos nosotros los que pagamos los impuestos. ¿Qué han hecho además de enviárselo a Ucrania? Porque no lo han utilizado para fortalecer la frontera. ¿Ok? Lo que han hecho es más bien hundir más a los inmigrantes. Y yo les puedo explicar, déjenme los comentarios abajo, y yo les puedo explicar por qué yo creo que la peor administración para los inmigrantes ha sido la de Biden y la de Harris. Pero además han creado inflación. Todo está muchísimo más caro, lo quieran admitir o no. A mí no me importa lo que diga el reporte del CPI, que cabe destacar que dice que todo está más caro. Además han utilizado nuestro dinero para impulsar intereses extranjeros y no los locales, impulsar proyectos sociales que lo que han hecho es dividir y enfermar a nuestros niños. ¿En verdad queremos darle más dinero a estos payasos de circo barato o queremos inyectarlo a la economía y promover crecimiento y estabilidad para nosotros mismos? Y por favor no me vayan a salir con el comentario estúpido que me hizo alguien hace unos días. Que es que ella es inocente porque pobrecita, es que ella es la vicepresidenta. Ella no es la presidenta. Ay, sí, pobrecita, es que ella no tiene la culpa. Ella es la que limpia la alfombra del cuartico de Biden. Ella es la que le cambia los pañales a Biden. Eres un imbécil si crees que ella es inocente y que todos estos problemas no resaltan sobre su rendimiento. Señores, piensen bien, faltan, hoy es octubre 13, faltan 23 días para las elecciones. Pregúntense, ¿están mejor que hace cuatro años? ¿Están peor? Pregúntense, ¿cómo afectaría estas propuestas? Vamos a suponer que no tenga nada que ver con ustedes. ¿Cómo afectaría en el lugar donde tú trabajas si aumentan los impuestos a estas corporaciones? Amazon. Amazon, muchas personas que me ven trabajan en Amazon. Ustedes creen que si yo estuviese que pagar más impuestos, ¿qué crees tú que haría? A, aumentan los precios, ¿ok? O B, empiezan a votar gente. Empiezan a votar gente y te empiezan a reemplazar por un robot. It's very simple, guys. It's not that complex. This is not rocket science. Esto es muy sencillo de entender. Señoras y señores, pásenle este video a otras personas que sobre todo estén pensando en votar por Kamala, por Mámala. So they call me Mámala. Otra vez, lo dice ella, no lo digo yo. Suscríbanse, denle like. Nos vemos pronto.